¿Qué es el tema de los tantos que se hacen virales en República Dominicana? Pero en esta vuelta, en buen dominicano, tengo a Carlos Mesa, abogado constitucionalista, que representa a la parte que, según plantea Andariego, pues le hizo una venta fraudulenta. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Aneudi. Gracias por la oportunidad de hablar a través de este medio. Y qué bueno que nos de esta oportunidad para que también nuestra campana sea escuchada. Adelante. Bueno, tal y como tú dices, este caso de Andariego es un caso que se ha hecho viral en todos los medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, él ha dado su versión de los hechos. Hemos pedido que esos medios de comunicación masivo que se han hecho con esta noticia, pues nos den el derecho a réplica. Es un derecho constitucional que nos asiste. Ya que, como tú dijiste, yo represento a esa otra parte. ¿Quién es esa otra parte? Ella es la señora Gary Heredia Encarnación. ¿Quién es la concubina superviviente del español a quien Andariego dice le compró? Entonces, se han dicho muchas cosas, se han tergiversado también algunas otras y nosotros vamos a aclarar cuál es la versión real de lo que está aconteciendo con este tema. Mira, lo primero es que nosotros teníamos un acuerdo previo, un acuerdo, se puede decir, de caballeros entre abogados y ambas partes, que lo hicimos precisamente el 25 de febrero ante la fiscal, en presencia de la fiscal de la zona colonial. Recuerda que él dice que fueron don de una fiscal. Sí, es correcto. Fuimos don de una fiscal ese día, lunes, y ahí quedamos en un acuerdo previo de que cada parte iba a depositar su documentación y ese proceso iba a ser enviado al abogado del Estado. Así se hizo, pero se hizo un acuerdo en el cual ninguna de las partes debía ir a ningún medio de comunicación. No obstante, él evidentemente ha hecho un media tour con todo esto. Sí, pero bueno, quizás la primera aparición en medio es cuando él se hace viral grabándose en el local en cuestión. Eso fue el 23, eso fue el 23 de febrero, dos días antes. Eso fue el viernes 23. Entonces, luego de que yo sea de paso, cuando eso ocurrió, yo estaba dentro del inmueble. Es un hotel, no es una casa, como él dice en el video, porque él llama la atención y dice, me están sacando de mi casa, me quieren expulsar de mi casa. Es bueno aclarar que lo que se dio ahí, y voy a aprovechar para decirlo. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se da la situación, en ese instante, nosotros ya fuimos quienes llamamos a la policía, porque ellos tenían a la señora, Gary Heredia, la tenían prácticamente entre la espada y la pared, la tenían aceronada. Ella estaba sola, yo no estaba presente, y ellos la tenían. No, salga de aquí, salga de aquí. Ella le decía, pero muéstrame los documentos que tú dices que mi esposo te vendió, porque mi esposo siempre me comunicaba las cosas. Mi pareja o mi marido, que ella dice mi marido, se refiere a mi marido, al señor Emilio Guerra. Entonces, en ese momento, cuando la policía llega, él dice lo siguiente, mira, de aquí yo no salgo. Para usted sacarme de aquí, tienen que sacarme esposado. Fíjate, o sea, una acción trae una reacción. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Él le dice al policía, al comandante de la zona colonial, de aquí usted solamente me sacan esposado. Y el policía dice, bueno, entonces lo vamos a esposar. Y es ahí, entonces, cuando él aprovecha y abre el live. Eso está en un audio. Yo tengo eso grabado en un audio. O sea, fíjate cómo él provoca esa situación. Entonces, a partir de ahí, yo digo, bueno, este muchacho, o tiene un problema de disonancia cognitiva, o está montando un teatro, y dicho sea de paso, esa estridencia, como él se pronuncia en los medios de comunicación, y está revictimizado. Y los medios de comunicación lo han revictimizado, porque se han parcializado con él. Hemos visto entrevistas parcializadas totalmente. Yo digo que aquí hay una crisis de lo que es el periodismo de investigación. Hay una crisis, y ojalá, ojalá, y eso se pueda rescatar. Hay mucha gente, muchos fanáticos que se han parcializado con esto, pero aquí la gran pregunta es, y que nosotros nos hacemos, Andariego, ¿es una víctima o es un victimario? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a demostrar. Mira, ¿qué es lo que ocurre? La documentación que él presenta, que le presenta a la señora, es una documentación precaria que nosotros le hemos cuestionado, y se la cuestionamos al abogado, y se la cuestionamos a él. Y aquí queremos aclarar lo siguiente. No es una casa, es un hotel. El valor que él dice que compró, no se corresponde con la realidad ni con la tasación de ese inmueble. ¿A cuánto compró y cuál es el valor real según tu planteo? Según la última tasación, que tenemos una tasación preliminar de un arquitecto de la zona, ese inmueble está rondando los 800 mil dólares. Entonces, cuando tú me dices a mí que la compraste en 160, evidentemente que hay una situación que dispara las alarmas. Pero, hermano, te voy a confesar algo. Tú sabes que es lo más grave de este caso, que él no tiene un título de propiedad. ¿Qué es lo que él presenta? Él presenta una constancia anotada a nombre de una empresa offshore de Panamá llamada Executive Center S.A. Esa compañía era la que el español utilizaba para poner los bienes inmuebles a nombre de esa sociedad. Esos españoles y esos extranjeros utilizan ese tipo de vehículos societarios para, no sabemos si es por un tema de impuestos, un tema de ocultación, no sabemos. Ese es un tema que se va a esclarecer en su momento. Pero a partir de ahí, eso es lo que presenta. ¿Quién es el español? El español Emilio Guerra, como te decía. Es el esposo. Es el concubino de la señora a quien yo represento. La hoy viuda. La hoy viuda. Duraron más de 25 años en una unión, que eso es bueno aclarar, que reúne todas las cualidades del concubinato como ha sido reconocido a nivel jurisprudencial, es decir, a nivel de sentencias, por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Una relación de singularidad, de notoriedad y con una relación que todo era firmado por ambos. Tenemos la documentación donde todos ellos lo firmaban. Entonces, a partir de ahí, él presenta el acto de venta. O sea, ya tú sabes que fue por 160 mil dólares, pero aquí hay un problema que se podía destapar en una caja de Pandora y quiero aprovechar este micrófono para decirlo. Él nos presenta el acto de venta, data del 14 de abril del 2021, pero no está ni siquiera notarizado ni no está legalizado en Procuraduría, obviamente. Por lo tanto, el señor muere el 15 de junio. Nos resultó sospechoso como tú sales, sacas con un acto de venta sin notariar prácticamente un mes antes del señor morir. Pero como tú dices que tú diste 160 mil dólares a través de un banco, sin embargo, es una mentira a medias o una verdad a media. ¿Por qué? Porque en el mismo acto de venta que él presenta, ¿tú sabes qué él dice? Y que el banco supuestamente dice que le entregó al señor 100 mil dólares en efectivo. Y eso inmediatamente dispararon las alarmas. Presenta un recibo de 100 mil dólares supuestamente entregados al señor y una promesa de venta a finales del 2020. Esas situaciones nos dispararon las alertas porque no es posible, y le cuestionamos, que tú me presentes un acto de venta con esas cuestiones precarias, pero me presentes un recibo en efectivo. Hay un tema, y fue lo que le dije en su momento dado a una distinguida periodista, no es posible que se pague esas cantidades en efectivo, y porque eso es un tema de lavado de activos. El artículo 64 de la ley 155.17 sobre lavado de activos prohíbe ese tipo de transacciones y establece las escalas para pagar en efectivo. La escala va desde adquisición de acciones hasta 250 mil pesos, a partir de ahí tiene que ser transferencia o cheques certificados, compra de vehículos, hasta 500 mil pesos, a partir de ahí transferencias o cheques certificados, y en el caso de los inmuebles hasta 999 mil pesos. Es decir, a partir de un millón tiene que ser transferencias o cheques certificados. Entonces son cuestiones que nos llamaron la atención. Y le dijimos, y además hay un elemento crucial, las firmas son totalmente distintas. Cuando dices totalmente distintas, ¿a qué te refieres? ¿La firma de quién? La firma del señor Emilio Guerra, mira qué ocurre. La señora, la señora, como dije anteriormente, ella mantenía esa relación de singularidad con él, pero no era una relación común. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, yo tengo 23 años y voy a cumplir 24 con mi esposa, matrimonio. Y la señora y el señor tienen evidencia de todo lo que hacían firmados entre ambos. O sea, la señora tiene más evidencia que yo, que soy casado legalmente con mi señora. Y tú me entiendes. Entonces nosotros tenemos la libreta utilizada por el señor con su, como él era abogado, una persona con una caligrafía perfecta y tenemos toda la documentación con la firma original del señor. ¿Qué decir? ¿Qué nos dice eso? Que hay un, posiblemente estamos hablando de un tema de falsificación y uso de documentos falsos. Entonces, a partir de ahí, quiero que aquí, o sea, estas cosas tienen que llamar por esa mantención. El hecho de que una persona sea influencers o no, los medios de comunicación tienen que presentar, esa persona tiene que presentar evidencias, tiene que presentar documentaciones fehacientes porque para una persona ir a un medio de comunicación tiene que presentar algo. Y ahí yo hago una crítica a los medios de comunicación que le pidan a las dos personas, cuando las personas van a hacer denuncias, como este tipo de cosas, porque ¿cuál es el argumento principal? Yo compro una propiedad y aquí hay una mafia, una trama de personas que invaden propiedades y eso me está pasando a mí. Esa es la gran mentira que le ha vendido a los medios de comunicación. ¿Qué es lo que hay detrás? Que nada de eso es cierto y que nosotros hemos desmontado con argumentos sólidos, con bases sólidas y bases documentales de que el asunto tiene otro matiz. y quiero aprovechar porque él tiene el respaldo. Te recuerdo que mencioné que había una compañía involucrada que es una offshore de Panamá. Esa compañía al día de hoy, ¿tú sabes quién la representa? ¿Quién? El señor abogado Silvestre Antonio Rodríguez, quien es el abogado que dice que sí, que él le reconoce la venta, pero adivina quién es ese abogado. Ese es el abogado que nosotros hemos autodenominado el abogado del diablo. ¿Sabes por qué? Vamos a ver. Porque él, en un tribunal, la señora interpuso una demanda por reconocimiento del concubinato y bienes gananciales ante la Cámara Civil o Tribunal de Familia de la Jurisdición del Distrito Nacional. Entonces, ahí el señor, representando a la empresa, depositó una serie de documentos. Dentro de esos documentos que él depositó una asamblea de a finales de 2021 donde supuestamente esa compañía le da el poder dar a él representar en el país. Y, por un lado, también deposita un poder, un supuesto poder otorgado por una de las hijas del señor que vive en Madrid. El señor tenía hijos. ¿Qué ocurre? En ese poder de la hija, él dice, dame un poder que yo voy a recuperar los bienes dejados por tu padre. Pero al momento también, él les dice que el señor no dejó nada. Es decir, él dice, los inmuebles están a nombre de la compañía, por lo tanto, tu padre no tiene nada. O sea, el señor no dejó nada. Y, por un lado, da un poder para recuperar los bienes de tu padre. Eso no se puede porque eso es violatorio al código de ética profesional del abogado, pero además hay una situación de que hay un conflicto de intereses serios con eso. Eso no es posible en materia de derechos y son cosas que no. Entonces, ese es el abogado que supuestamente los respalda, que no conoció al señor en vida y tenemos cómo demostrarlo. Él conoce del señor luego de que la corredora que el señor eventualmente utilizaba en la zona colonial, luego de que el señor muere, lo busca a él y buscan a mi clienta supuestamente porque tienen un comprador para la propiedad y es ahí donde la señora le entrega la documentación y le dice y le da el teléfono de una de las hijas que vive en Madrid y ellos las contactan y a partir de ahí le subieron los vidrios a la señora. A partir de ahí le dieron la espalda y entonces a partir de ahí es que nosotros entendemos que se ha orquestado toda esta cuestión para escuchar. ¿La vidrio es dominicana? Ella es dominicana. Ok. Es dominicana y porque también una mentira que se ha vertido es que al ella ser una invasora ella tan pronto murió el señor empezó a romper candados y a meterse en las propiedades. Sin embargo yo tengo toda la documentación que demuestra todo lo contrario que quien tiene la posesión de todos los inmuebles es la señora incluyendo una hacienda habitacional en San Cristóbal. Pero tengo certificación del abogado del estado donde se hizo una inspección en el 2022 donde dice que la señora es quien tiene la posesión de las propiedades conforme la comprobación del abogado del estado adjunto. Entonces son cuestiones que nosotros vamos a seguir demostrando y entendemos que esas cosas se van a aclarar pero evidentemente que queremos que estas cosas se clarifiquen porque el abogado del estado lo hemos apoderado de una serie de diligencias de investigación de alrededor de 15 diligencias de investigación que ellos van a tener que entregar la documentación que dicen ostentar la calidad en original y a partir de ahí sabemos lo que vamos a hacer. Una última pregunta pero ahí no puede ser el caso de que en esa vivienda en particular el concubino simplemente haya decidido hacerlo a discreción por una razón desconocida hasta ahora que de repente el fenecido necesitaba 160 mil dólares para resolver un tema que a él no le interesaba que su concubina o compañera sentimental lo supiera tú humanamente hablando tú no has pensado en eso eso es una posibilidad pero ahí hay un problema tú sabes cuál es lo que te dije anteriormente los 100 mil dólares para que el banco pusiera eso imagínate vamos a poner vamos a dar por cierto que el banco le prestó los 60 mil dólares restantes el banco tiene un compromiso ¿sabes con quién? con la superintendencia de bancos que tiene que agotar lo que es la debida diligencia para el banco plasmar eso en un contrato donde supuestamente dos partes reconocieron que recibieron unas cantidades sobre abundantes en efectivo tiene que haber agotado la debida diligencia sobre la procedencia del dinero y una serie de cuestiones ahora bien hay una situación crucial aquí nosotros hemos pedido la evidencia de la transferencia del supuesto dinero restante a quien se lo pagaron al señor en vida o se lo pagaron a la compañía nada de eso existe le hemos pedido los videos donde el señor está firmando y hemos pedido una serie de cosas que nada de eso se ha demostrado entonces si hay una situación que yo digo cuando las cosas hay que darle tantas vueltas es porque hay un problema y eso es lo que evidentemente está ocurriendo aquí él ha apostado al show mediático de los medios de comunicación sin embargo nosotros estamos día por día siendo incisivos con estos temas y hemos destapado todas estas cosas y si estamos haciendo lo que tenemos que hacer estamos haciendo la tarea como abogado de la señora que es un caso es un caso pro bono de la oficina mi oficina está asumiendo ese caso pro bono para aquí esa teoría de conciliación ¿qué pro bono? pro bono es un caso en el cual la oficina toma sin ningún tipo de remuneración ni siquiera yo he puesto a la señora a firmar ni siquiera un cuotalitis porque he visto que la señora mira yo creo que tú y finalmente yo soy me considero yo un técnico del razonamiento crítico y lo he demostrado en todas las cosas y todos los casos que he asumido ¿qué quiere decir eso? para convencerme a mí tú puedes estar seguro que tiene que ser sobre una base muy sólida la señora me convenció de que lleva la razón de que ella es la víctima en todo esto y por eso yo estoy asumiendo este proceso un caso de manera honorífica y no es ninguna red no es una red porque ojalá y tú más adelante pudieras hacer o ver lo que sí yo tengo por un tema de tiempo yo sé que no se va a poder mostrar aquí para que tú veas si la señora lleva o no la razón y esas cuestiones yo entiendo que aquí debe de bajárselo un poco a ese amiguismo los medios de comunicación y a esa falta de objetividad y de imparcialidad en todos los procesos bueno gracias a Carlos Mesa por exponer su cara de la moneda en este caso en donde Andariego dice o denuncia que se le estafó y que se le está privando de una propiedad que él compró por la suma de 160 mil dólares gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación a Carlos desearle no sé si sea posible que ambas partes se entiendan pero amén nos vemos en el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361